Muy buenas amigos, soy Basak, ya sabéis, de Retos de Comida y hoy os traigo un vídeo de los que he de decir que me gustan mucho porque cocino y me como lo que cocino. Hoy en particular vamos a hacer unas croquetas caseras de la receta de la mamá, ya sabéis que la mayoría de nuestras madres cocinan, que es una pasada, y mi madre la verdad es que la hace tremendo. O sea, estoy a ver si la convenzo y un día os la traigo aquí al canal. También se da la paradoja de que mi amigo JJFoodie, que para los que no lo sigáis ya podéis ir a seguirlo, os dejo el enlace aquí abajo, me retó a comer croqueta y estaba preparando este vídeo y le digo, oye, pues le hacemos las dos cosas juntas. Así que, ya sabéis, lo de siempre. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, que no cuesta nada, es totalmente gratis, y te invito a que me sigas por las redes sociales, sobre todo que vayas a Instagram, me sigas por allí porque vamos a hacer cositas muy chelas. Ahora, ya no me enrollo más, dentro intro y comenzamos el vídeo. Para nuestras croquetas de pollo necesitamos pastillas de caldo, un brin de leche, huevos frescos, pan rallado, harina de trigo, un pollo asado y por último cebollas. Lo primero que vamos a hacer para nuestras croquetas caseras va a ser deshuesar el pollo, para ello procederemos a sacarlo del envase en el que lo hemos comprado. Una vez hecho eso, iremos a sacar todos los trozos de carne que tiene el pollo con la mano directamente y los iremos cortando o partiendo en trozos. No os preocupéis porque luego lo pasaremos por una picadora para hacerlo mucho más pequeños. Nuestro siguiente paso va a ser pelar y picar la cebolla, en mi caso elegí dos cebollas de tamaño mediano o grande, por un lado también porque me gusta la cebolla y por otro lado también el hecho de que hay una cantidad considerable de croquetas que vamos a hacer. A continuación cogeremos la sartén donde vamos a hacer la bechamel y pondremos la cebolla con un poco de aceite y lo empezaremos a sofreír. Cogeremos el pollo que habíamos deshuesado, os acordáis que os había dicho que no os preocuparéis por el tamaño, y lo meteremos en una trituradora y en mi caso lo tengo que hacer con la batidora y lo volvemos picando para que queden unos trocitos más pequeños y no nos encontremos unos trozos muy grandes a la hora de comernos las croquetas. Nuestro siguiente paso va a ser poner el pollo picado en la sartén donde ya teníamos pochadas las cebollas, lo moveremos un poco para que se homogene todo junto de las cebollas y el pollo triturado procederemos a ponerle en la harina. En mi caso le puse 5 cucharadas grandes de harina y volvemos otra vez a mezclar para que se vaya juntando, se vaya haciendo una mezcla homogénea de todos los ingredientes. Le iremos añadiendo la leche poco a poco, eso también facilitará que se vayan mezclando bien los ingredientes, mezclándose entre ellos y conseguir de ello conseguiremos que hacer una bechamel bien buena. Irámos mezclándolo todo bien y añadiendo la leche paulacionamente. Otra de las cosas que hay que mirar es el punto de sal, eso ya va justo de cada uno. Y en mi caso lo que también le añadí fue un poco de pimienta porque bueno yo creo que la pimienta le da un toquecito al pollo y a la croqueta que a mí personalmente me gusta. Iremos removiendo todos los ingredientes hasta conseguir una mezcla bien homogénea. Este punto puede ser un poco pesado pero bueno si lo miramos positivamente algo de ejercicio lo hacemos. Una de las claves para saber que la bechamel de nuestras croquetas está hecha es ver los grumitos que van saliendo cuando se está el fuego, se quedan abiertos. Ahí es cuando ya nuestra masa está al punto para retirarla del fuego. Será en ese momento cuando la depositemos en un recipiente. La dejaremos enfriar y una vez fría la meteremos en la nevera para hacer las croquetas al día siguiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, pues no perdemos el tiempo. Aquí lo veis, lo pondré aquí que se vea ahí perfecto. Ya sabéis, 1.700 kg de croquetas caseras. O sea, una verdadera bestialidad. Retado por JJFoony y nada, conectamos. ¡Suscríbete al canal! La croqueta es una porción de masa hecha con un picadillo de diversos ingredientes, la cual, ligada con bechamel, se reboza en huevo y pan rallado. Por último, se fría en aceite abundante y suele tener forma redonda u ovalada. Fijaros esta. ¿Qué? ¿Qué pasa? Os lo recuerdo que son croquetas. Croquetas caseras. ¡Mmm! ¡Delicioso! El origen de la elaboración de las croquetas se localiza en España. Se tiene constancia de que el cocinero francés Antonin Carême, conocido como el rey de los chefs y el chef de los reyes, fue quien introdujo en las cocinas nobles entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX, tras haberlas servido, en uno de sus banquetes bajo el nombre de Croquets à la Royale. Y, además, las he metido en la nevera porque a mí me gustan las croquetas, me gustan de un día para otro. A vosotros, ¿cómo os gusta? Dejadme la abajo en comentarios de cómo os gustan las croquetas, bien hechas o dejadas en un día para otro. Y, nada, vamos a continuar. Una de las curiosidades es su origen etimológico, ya que proviene de la palabra francesa croquer, que significa crojir, y su diminutivo croquer. Este plato nace en una época de hambruna, en la que la harina era abundante y se elaboraban para aprovechar la carne sobrante de los cocidos y estofados. A ver lo que dura sin pararse. Es una lástima, la verdad es que estas cosas me molestan muchísimo. Nada, por la calidad de vídeo, que no puedo trabajar bien, no puedo hacer bien, hacer una buena edición, y nada, pero bueno, que veáis que me echan más. Existen diferentes variantes de las croquetas dependiendo del contenido. Particularmente a mí las que me flipan son estas de pollo, jamón y bacalao. Son deliciosas. Pero bueno, ahí cada uno sobre gustos, ahí vosotros. Por si no lo sabréis, el 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Croqueta. He perdido la cuenta de las que llevamos, pero ahora ya está en un mes que es a notar, a notar lleno. Os lo recuerdo, un kilo 700 de croquetas caseras, o sea, esto es una brutalidad. A ver... Pues aquí seguíamos llegando a los 10 minutos de... Comiendo croquetas, y bueno, ya era una pasada porque empezaba a sentir lleno. El hecho, supongo que el hecho de ser caseras y ser como más compacto el relleno, pues hacía que llenaba más. Pero bueno, ahí estábamos comiendo, ya veis, llevaba un ritmo muy bueno, la verdad. Y por otro lado, deciros de que suscribiros al canal si os está gustando, darme un buen like. Y sobre todo, seguirme por las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde la vía un poco que tengo de contacto con todos vosotros. Vamos, nos saltan 10 croquetas, 2, 4, 6, 8, 10. Hostia, que pasada de 10. Vamos, 16 minutos, ahí se ve a 10. Lástima de que la cámara esta me está fallando, me está entrando una mala hostia tremenda, pero bueno. Ya sabéis que no me gusta engañaros y... pero bueno. Vamos a por las últimas 10, si no me equivoco, creo que ya llevo 26 o 27, porque me parece que me salió un 37, o sea... O sea, de reconocer que pensaba que iba a ser más fácil, pero nada, vamos a continuar. O sea, de reconocer que había perdido la cuenta de las croquetas que me había comido. Porque, bueno, es un poco lo... no estoy centrado cuando hago un reto de comida en las que llevo comidas o las que me faltan. Más que nada para no agobiarme. Esa es la principal raza, que lo sepáis. 8. Uff. Esto es lo que suele pasar siempre, cuando vas acabando, es lo peor de todos los retos, o sea, al final. Ya sabéis que esto es sin tiempo. Uff. Lo que haces. Lo que os decía. Sin tiempo, pero... uff. Durito, ¿verdad? Pues sí, es duro, todos los retos de comida son duros. Y este especialmente, pensaba que iba a ser uno relativamente fácil, pero pude comprobar que no. Me empezaban a entrar gases, me empezaba a notar muy lleno, muy lleno, y mi prioridad era que no me venía a la arcada. ¿Qué es lo que haces? Vamos a por las cinco últimas. Ahora, llevamos 22 minutos, que se vea. ¿Lo veis ahí? Os recuerdo las recetas de mi madre, las recetas caseras, caseras totalmente. Estoy llenísimo, es decir, no sé lo que quedará aquí. Pero, tío, supongo que unos 50 gramos cada una, que no sé, que fijaros, ¿eh? Qué pasada de... de croquetas. Pero nada, vamos a atacar las últimas cinco. Vamos a notar, vamos a atacar lasallas. Vamos a acéluir, vamos a atacar las botas. Vamos a atacar las necesidades. Vamos a apérecer las pero a repagar las chicas. Vamos a atacar las� gasas. Y yo voy a atacar las ultimas de la plantilla. Ah, eh? Vamos a atacar la alarma de staging en Francia. Vamos a atacar las cooler plantillas. Y yo voy a atacar las calas. Cruz de 코itas. Vamos a atar Roca. Vamos a野, amarga a tocar las películas. No les puedes hacer una idea... ¡Hostia! ¡Uy, lo que está costando! ¿Te falta una? Vamos a por la última croqueta casera de este reto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!